Música Hey, 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 hey Que tal mi gente de Youtube Bienvenidos a un nuevo video mas Aqui en el canal de su amigo el Pleker29 Como habrán notado en el titulo Si no en la miniatura Y si no pues ya lo saben mi gente Ahorita vamos a empezar a arrancar De aqui en adelante Con lo que seria todo lo nuevo De la proxima actualizacion 1.4 De PUBG Mobile Ya saben que se vienen muchisimas cosas Por eso si no estas suscrito Te invito a que te suscribas y actives la campanita Para que Youtube te notifique Cuando subamos un nuevo video al canal Pero bueno mi gente Vamos a empezar con la primer noticia Y de ahi pues de a poquito Ya saben que todos los dias Vamos a estar subiendo una noticia nueva Y la primer cosa mi gente Es que como saben anteriormente Se estuvo hablando Se estuvo diciendo Que posiblemente PUBG Mobile Iba a añadir un nuevo mapa De arena Pues ya lo tenemos aqui mi gente Y entrará en la siguiente actualizacion Este nuevo mapa de arena Este nuevo mapa de versus 4 contra 4 Se llamará hangar Se llamará hangar Anteriormente no sabiamos el nombre Y le dejamos como TDC Pues ya PUBG Mobile Ha dado un nombre Y este nuevo mapa es hangar Mi gente En este mapa Yo vamos a encontrar Lo que seria un avion Es un hangar Como de un barco mi gente Y dentro de este Hay un avion De ahi tenemos Muchisimas cosas De verdad Muchas cosas Muy muy parecidas A lo que seria El De match No se como le digan El 4 vs 4 De Call of Duty Mobile De verdad mi gente Osea Tiene un monton De parecido Y yo que jugue En su momento Call of Duty Se los digo De verdad A mi me gusto Mucho este mapa Tiene muchas coberturas Tiene muchas posibilidades De que te puedes Estar subiendo Contenedores Te puedes subir Inclusive a lo que es El helicóptero Que hay en medio Te puedes subir En la parte de arriba Hay bastantes lugares Donde tu puedas Estar campeando Si asi lo quieres O donde puedas Escoger estrategias Pero le puedes Llegar por varios lados Ya que hay Muchisimos Contenedores Que te hacen cobertura Y que al mismo tiempo Hacen un laberinto De este mapa No hay mucho que comentar Porque en el canal Ya lo tenían Mi gente Este mapa Anteriormente Estaba registrado Como TDC Pues ya tiene nombre Y es Hangar Pero ya Las alas gráficamente Y todo lo que tenía que ver Visualmente Es exactamente lo mismo Que en meses anteriores Ya lo habíamos subido Al canal Esta filtración Simplemente ahora Les damos el nombre Del mapa Y que va a estar Ya en la próxima Actualización 1.4 De PUBG Mobile Ahí ustedes ya lo están viendo Jugamos unas partiditas Obviamente nos tocan Con bots Que bots Que me sacaron 4 kills Aún así Pero ustedes ya vean Los detalles Mi gente Ustedes vean Que tal Que es lo que piensan Déjenmelo en los comentarios A mi se lo duro A repetir Se me hace muy parecido A lo que es el mapa De 5 vs 5 De Call of Duty Mobile Si me equivoco Déjamelo en los comentarios Y si tu jugas Call of Duty Me vas a entender Pero bueno Ahí ustedes lo tienen Mi gente Un mapa más Que se añade Arena Ya saben Que entró Karakin Pues ahora Entrará Este nuevo Mapa 4 vs 4 Con el nombre De Hangar Así que Esto ha sido todo Por este momento Mi gente Esta fue la noticia Que quisimos soltar En el canal Se vienen Muchas más Mi gente Por eso Debes de estar Suscrito Y activar La campanita Para que no te pierdas Ninguno de ellos Te invito A que si te gustó Este videito Pues me apoyes Con un buen me gusta Que eso me ayudaría Un montón Y lo compartas Con tus amigos Para que también Se informen De todo lo nuevo Que se viene Dentro del juego Y mientras mi gente Esto fue todo De mi parte Yo soy Plecker Nos vemos En un próximo video Bye No mercy Dead Cover me Reloading Cover me Killed Reloading Expired Enemy Enemy Down Killed 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 Spree For The Blue Team ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!